... Un gramo de cocaína cuesta lo mismo que un radiocasete. Tres gramos de cocaína, lo que una televisión. Siete gramos, un viaje a París. Un gramo a la semana durante un año, un coche nuevo. Cuando consumes coca, todo tu trabajo se hace polvo en tus propias narices. Es un mensaje de Antena 3 Televisión y Sachi and Sachi Advertising. Este ha sido el estropajo preferido por las amas de casa españolas de los últimos 25 años. Y lo seguirá siendo durante muchos años más. Scotchbrite cambia por fuera porque no hay quien lo mejore por dentro. Scotchbrite, yo no puedo estar sin él. Cada dos vueltas al mundo cambian los neumáticos. Bienvenidos al polo de Volkswagen. Damos la bienvenida a la vida, a nuestro nuevo socio. Sanitas, tienes en quien confiar. La miel concentra toda la fuerza y riqueza de la naturaleza. Nuevo Timotei miel, con extractos naturales de hierbas y miel. Día tras día, más fuerza, más brillo, más volumen. Nuevo Timotei miel, lo mejor de la naturaleza. Timotei se lo da a tus cabellos. En alta mar, Pescanova selecciona y ultracongela las mejores merluzas para llevar a tu mesa los mejores filetes. Filetes de merluza Pescanova. Jugosos, como nos gustan en casa. Qué apetitoso. Filetes de merluza Pescanova. En un desfile de modas hay que peinar, cepillar, volver a peinar. Y solo tengo un secreto. El NET de L'Oreal. El NET mantiene el peinado, pero respetando su libertad. Y es tan fina que se elimina con un suave cepillado. Para mis mejores creaciones, la estrella de las lacas, el NET. El NET de L'Oreal. Que no te lo cuente. Vívelo. Vive en Mediterránea. Déjate ver por su azul. Tú mismo en su historia o viviendo más de una historia en vivo. Vive Mediterránea y cuenta con todo. Para ti, para que nadie te lo cuente. Mediterránea, la comunidad valenciana en vivo. Mírate, eres esa mujer que avanzas en la vida y tu encanto es más que ayer. Ahora, una crema antiarrugas con el ingrediente exclusivo de Compensatin, HCA. Sistema Compensador Antiedad, Compensatin de Pons. En tu mejor momento. Qué despacio pasa el tiempo cuando espero la hora de mi gourmet de friskis. Ayer, con el de salmón, me puse de bigotes. Mmm, hoy gourmet de buey y pollo. Qué trocitos tan tiernos. Cómo sabe lo que me gusta. Miau, gourmet de friskis. Para mí, no hay nada igual. Pss, 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 pss. Friskis. Gile presenta Sensor. Un nuevo sistema. Una nueva tecnología. Que cambiará tu afeitado para siempre. Sensor. Dos hojas montadas sobre bueyes que se adaptan a tu cara y responden. Con suspensión independiente para percibir y ajustarse a todos sus matices. Ninguna otra máquina de afeitar apura tanto. La nueva y revolucionaria Gillette Sensor. El mejor afeitado para el hombre. Lauren Films presenta a Don Johnson en una visión de la vida que solo Dennis Hopper puede ofrecernos. El sexo nunca es seguro. Es peligroso. Labios Ardientes. La película más sensual. Hospital Memorial de Boston. Algo está ocurriendo. Dios mío, las pupilas están fijas y dilatadas. Entraron sanos. Ahora están en coma. Han habido diez casos de coma sin explicación durante el último año. Solo ella tiene las claves. Están matando a la gente con monóxido de carbono en el quirófano 8. Pero descubrirlo puede ser peligroso. Genevieve Bouillon, Michael Douglas y Richard Widmark en Coma, el martes a las diez de la noche en Antena 3. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!